Vamos contigo Virgo, mira fíjate que es un momento para trabajar los niños, los adolescentes que están rebeldes, malcriados, mingones, pero esto también te invita a que tú actives tu niño interno, porque a veces nos comportamos como viejitos, tenemos que ser más flexibles, más maleables, adaptarnos a esos cambios y trabajarlo también en la pareja porque estás poniéndote como muy psicorrígido, muy estructurado, muy analítico con la pareja y tú no puedes estar dándole látigo todo el tiempo. Hay que pasarle la manito también, el cariñito, los besitos, esa parte hace mucha falta para ti y sobre todo el amor propio. Te dicen también que cuidado con engordarte, se te está engordando la pancita, salen así como que unos cauchitos, estrías, esto va con las mujeres de este signo, a cuidarse, hace un plancito de dieta, ejercicio cardiovascular y las personas que tienen vehículos, cuidar los cauchos de atrás, el motor y el arranque porque sale un gasto de última hora. Por favor, limpia tu casa con incienso y las campanitas tibetanas en las esquinas que nunca pueden faltar. A ver, los nacidos en el mes de septiembre, ¿qué pasa con estas personas? Sí, ellos cargamos, ahí estoy incluida yo. Tiene dolientes este mes. Sí, eso refiere a situaciones que no se concluyen, cuesta mucho cerrar los ciclos, por ejemplo, comienzo una carrera y los en el séptimo, ah no, ahora voy a estudiar otra cosa, comienzo otra cosa y lo voy dejando. Son como ciclos que no se terminan de cerrar, ¿no? Todo a mitad de camino. A mitad de camino y entonces el trabajo que hay que hacer es llegar. Cerrar los ciclos. Claro, hacerlo, lograr vencerlo. Además que en la memoria colectiva, los nacidos en el mes de septiembre, cargamos con una, son memorias de eventos emocionales muy fuertes, historias fuertes de familias, dramas, tragedias. Por eso es que a nivel colectivo, el mes de septiembre ocurren eventos fuertes a nivel del mundo. A nivel mundial, eso es verdad. Exacto, ¿ves? Porque ese es el mes que corresponde a eso. Ah, ok, eso nos mueve todo el inconsciente colectivo, nos mueve todo nuestras esencias. A todos, a todos. Qué interesante.